La vuelta de verano no ha sido fácil ni para las bolsas ni para los bonos en general. La volatilidad repuntó en septiembre, que cerró con unas bolsas que han caído alrededor de un 8% y una renta fija que ha caído cerca de la mitad, alrededor de un 4%. Si bien los factores de fondo, como es la inflación, la agenda de los bancos centrales o la geopolítica, continúan siendo los mismos, la desaceleración económica es cada vez más patente en los mercados. Con el fin de mitigar esta inflación elevada, el pasado mes el BCE aplicó de nuevo una subida de tipos récord de 75 puntos básicos, lo cual lleva el tipo de referencia al 0,75%. Además, se prevén incrementos adicionales en las próximas reuniones. Por su parte, la Reserva Federal efectuó subida de tipos con la misma magnitud hecho que el mercado ya preveía, pero sorprendió con un pronóstico de tipos que se mantendrán elevados durante 2023. La contraofensiva bélica de Putin y el utilizar los cortes de gas como arma alejan cada vez más la posibilidad de una solución pactada en el corto plazo. Con ello, la incertidumbre relativa al suministro de energía no se disipa y durante los meses de invierno ello podría derivar en restricciones en algunas regiones o industrias, especialmente si tenemos un invierno más frío de lo habitual. Sin embargo, el flujo de gas y de petróleo con orígenes en otras geografías continúa y llegamos a otoño con unas reservas de gas por encima de lo planificado. Esto, sumado a compromisos de racionalización en el consumo, debería de poder atenuar los efectos de un menor suministro durante los siguientes meses, limitando el riesgo de restricciones abruptas en el suministro. No obstante, vamos a seguir notando cómo el precio de la energía va a seguir contribuyendo a mantener la inflación en niveles elevados durante un tiempo. Ante unos bancos centrales que han anunciado atacar la inflación de forma severa, aunque ello suponga perjudicar en cierta medida la economía, durante el último trimestre de 2022 el efecto se centrará en cómo avanza la inflación y en la intensidad de la frenada del ciclo económico. En este escenario incierto, ha de primar la cautela y centrarse en aquellos activos más defensivos. Los activos monetarios y los bonos del gobierno de corto plazo, después de la subida de tipos, dejan atrás una década de tipos cero o negativos y comienzan a ofrecer rentabilidades atractivas. En el caso de las bolsas, conviene también ser muy conservador y centrarse en aquellas posiciones más defensivas, de calidad o con suerte de posiciones de balance. Por último, cabe recordar que ante este entorno volátil que se mantendrá en lo que queda de año, es importante ceñirse a las tres premisas básicas de inversión. La diversificación en múltiples tipos de activo, la paciencia o respetar los horizontes temporales y la constancia para ir construyendo el ahorro y la inversión de forma periódica. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la web sabadeyinversor.com Gracias por su atención.